¡Muy buenos días! ¿Cómo están? Con qué gusto nos saludamos este último viernes de mayo. Ya tenemos encima el mes de junio, el Día del Padre. Ya se acabaron las festividades del Día de la Madre. Entonces, bueno, pues ya tenemos otro motivo más que estar festejando. Tenemos muchas... ¿Perdón? Vamos a festejar a los papacitos. Dice Toñito, tiene toda la razón. ¡Perdón! Vamos a inventar unos piropos. Sí, también papazotes, Chelo. Tienes toda la razón. Vamos a inventar unos piropos para los papacitos, para los papazotes. No nada más las mujeres pueden tener unos piropos de aquello, ¿verdad? Entonces sí podemos también compartir con los caballeros. Pues bienvenidos sean todos ustedes a su mundo mujer de todos los viernes, hablando de belleza. Yo soy su amiga Tania Romero y me da mucho gusto poder platicar con todos ustedes. Está con nosotros la doctora Consuelo Peña, como todos los viernes. Buenos días, Chelo. Buenos días, Tania, y bienvenida al programa. Espero que te hayas pasado muy bien tu aniversario de bodas. Sí, me andaba afuera porque, bueno, hay que festejar. Claro. Yo todos los años, Chelo, me voy fuera para mi aniversario de bodas. Así me acostumbré y así acostumbré a mi marido, yo. Hay gente que pasa el aniversario como otro día normal. Sí, no, hay que festejarlo. Porque no te obligas y no obligas a tu pareja a festejarlo. No es cualquier día normal, es un momento para festejar y no dejar pasar esos momentos que deben de ser importantes para la pareja. Así lo veo yo, así me gusta que sea y que le tengamos esos días especiales. Sí, si no puedes salir, yo siempre hago aunque sea así, no voy a salir fuera. Una cenita. Una cenita. Claro. ¿Verdad? Algo porque se pueda volver a recordar el grato momento. Bueno, sí fue grato, ¿verdad? No, siempre es grato cuando te casas. ¿Quién sabe si después sea ingrato? Pero al momento de la boda es grato. Todo mundo, bueno, todo mundo se debe de casar por amor. Claro. Pues agradecemos a todas las personas que están con nosotros. Charo Espinosa, nuestra productora, muchas gracias. Charo Espinosa, está operando los controles Toñito Origel, Jessy Orozco en los teléfonos y está coordinando las cámaras César Paz. Tenemos el día de hoy 10 pases dobles para aéreo porque empieza este domingo. Así es que participen, hablen por teléfono aquí a los estudios, a los teléfonos de nuestro estudio. 31, 22, 11, 90 y 36, 47, 18, 83. Yo siempre opino, Chelo, que la prevención es lo más importante. No nomás en la salud, también en la belleza. Si nuestra madre o nuestro padre o las tías tienen esa tendencia a ser calvas. Bueno, pues yo desde mi juventud empiezo a cuidarme mi cabello, empiezo a buscar los champús que me convengan para darle fortaleza al cuero cabelludo. A eliminar la grasa del cuero cabelludo. Claro, claro. O sea, empiezo a cuidarme para no tener ese problema. Si desde joven, aunque mis padres no tengan el cuero cabelludo, si de joven yo veo que tengo grasa en el cuero cabelludo, empiezo a buscar champús que me ayuden a controlar la grasa. Claro. Leo artículos, me voy metiendo. Y además ahora con la ventaja del internet y de los medios, que está todo a la mano, pues es una maravilla. O sea, me tengo que prevenir en este proceso para no estar mal. Si se me cae el pelo, me empiezo a poner, no sé, una vez al mes una sesión de carboxiterapia en el cuero cabelludo. Si yo tengo acné, pues empezar a hacerme las limpiezas faciales. Empiezo a acudir a hacerme la limpieza facial una vez y luego a los seis meses, luego a los tres meses. Depende del problema de cada quien. Claro, y tiene uno que ver mucho. Acuérdense que la genética en nosotros influye mucho. Entonces, si vemos que nuestros papás tuvieron acné o nuestros tíos, entonces ya vamos calculando que vamos a tener problemas de ese tipo. Entonces, hay que prevenirlos. Claro. Sí. El miércoles estaba platicando con un gran estilista y estábamos comentando que a mí en lo personal no me gustan las canas en las mujeres. Entonces, los hombres se ven atractivos, guapos, papacitos, como dijo Toñito Origel. Pero, así se ven los hombres con canas y las mujeres nos vemos viejas. Y me escribe una señora y me dice, ay, Tania, yo tengo 70 años y me gustan mis canas. Le dije, sí, mi vida, a los 70 años te puedes dejar las canas que quieras, pero a los 50 no. No. Porque si a los 50 te ves de 70. Te ves de 70. Claro. Entonces, hay que ver en qué edad nos vamos a dejar las canas. Y en qué edad nos vamos a tapar las canas. Exactamente. Sí. A los 70 te puedes dejar lo que tú quieras. Las señoras de 70, de 75, de 80, con el pelo blanco, hasta se ponen unos vistos morados o rosas, se le ve el pelo fabuloso con las canas. Pero a esa edad ya no les importa si se ven de 90. Pero a la de 40 o la de 50 no le va a parecer verse de 70. Así es que sí hay que saber en qué momento de nuestra vida vamos a tomar cada una de las decisiones. Para eso es este mundo de asesoría de imagen, este mundo de acercarnos con un profesional de la belleza que nos pueda darnos una ubicada. Y un punto muy importante es el consumo de los azúcares en un efecto que se llama glicación en la piel. Que es un tema que a mí me interesa mucho. No debemos de hacer una exageración de alimento en azúcares. Y fíjate, Tania, que no es, bueno, ahorita nos corresponde hablar sobre la piel, pero esa glicación nos afecta todo el organismo. Todo el organismo. Las arterias. Tienes toda la razón. La azúcar forma una molécula que se adhiere a la proteína de la piel. Entonces, se van a formar unas placas entre los vasos sanguíneos que son los ateromas después y al rato nos están dando el problema de las embolias. Entonces, todo eso, así como se fija esa molécula en la proteína de la estructura de la arteria, pues también en la piel, Tania. No nada más vamos a envejecer por fuera, Chelo. También el proceso de la glicación es por dentro, que eso es lo más grave del azúcar. Es lo más grave. Y todo es un consumo de azúcares, ¿te fijas? Sí. El no darle la importancia. Yo no digo que todo el azúcar sea malo. Malo es el no medirnos, ¿no? Exactamente. El no tener el consumo exagerado. Y sobre todo, acuérdense que los carbohidratos, las harinas son azúcares finalmente. Claro. Sí, porque hay gente que dice, es que el otro día estaba platicando con una persona, me dice, es que yo casi no consumo azúcar. No. Y las galletitas que te comes con el café, ¿qué son? Ajá. Se las olvida. Las pastas. Pensamos que las pastas no se consideran azúcar, Chelo. Claro. Entonces, ah, pues comí pasta, pero no le puse azúcar al café y me tomé el refresco de dieta. Sí. Entonces, si pensamos que nos estamos retirando los azúcares de la mesa y que eso no nos van a producir una vejez prematura. O sea, no, sí, pero nos van a producir porque no estamos haciendo una comida sana. Y no es que no hagamos una comida sana, es que no la hacemos en forma proporcionada. Entonces, ahí es el problema. Las exageraciones son las que siempre nos van a causar problemas. Pero, Chelo, las harinas en su totalidad nos vienen a dar por abajo de la lengua. Son nefastas. Sí. Son nefastas. Sí, mentalmente son exageradamente buenas para el paladar. Nada más. Sí. Y, bueno, yo les digo a muchas personas, no puede, no debe de poder más un brownie que tú. Un brownie es inanimado, Chelo. O sea, no es posible. Y te habla. Ven, cómeme. ¿Verdad? No, no es posible. No lo debemos de ingerir porque no nos va a traer nada bueno a nuestro organismo. Yo sé que van a preferir voltear a ver con ojos de lobo feroz al brownie en lugar de voltear a ver unas calabacitas. Claro. Sí, por supuesto. Y las calabacitas tienen mucho más poder antioxidante, de mejora, de fibra. Bueno, de todas las cosas buenas y no nos gusta. No sé por qué Dios nos hizo así las calabacitas y no nos hizo así los brownies, ¿verdad? Así es. Los chayotes son una maravilla de la creación. Tienen un montón de propiedades excelentes, además de tener muchísima fibra y no contienen azúcares. Entonces nos pueden dar un aporte importante. Entran en el proceso de la creatinización realmente de nuestra piel. Nos ayudan a tener una piel bonita el chayote. Nos ayudan a tener un cabello precioso. Ayudan muchísimo en ese proceso y no nos gusta. ¿Cuántos chayotes se comieron esta semana? Vámoslo platicando por semanas. ¿Se los comieron? ¿Cosieron un chayote? Yo los tengo en el refric todavía, no los he hecho. Fíjate, que nos da flojera o lo dejamos a un lado y es tan fácil comerlos. A fuerza tienen que ser cocidos, no se los pueden comer crudos. Entonces no van a perder sus propiedades y nos van a dar una ayuda impresionante. ¿Cuánta gente que no le crece el pelo? Porque conozco gente que me dice, no me crece el pelo. No tengo problema de calvicie, pero mi pelo tarda meses en crecer. Y le digo, ¿cuántos chayotes comen? Ay, no me gustan. Ah, bueno, pues tienes que mejorar tu alimentación. Entonces en la alimentación están muchos de los procesos para mejorar nuestra vida. Yo en el caso del cabello vivo enamorada de la carboxiterapia. ¿Tú te has dado cuenta? Porque me ha dado otra expectativa muy diferente al cabello. Impresionante. Vamos a platicar un poquito más de lo que es la glicación. Y recuerden que tenemos 10 boletos de... Continuamos con nuestro programa. Les recordamos que el día de hoy tenemos para compartir con todos ustedes 10 pases dobles para asistir a Evio, que es la Expo Internacional de Belleza. Y se pueden comunicar a los teléfonos 3122-1190 y 3647-1883. Tenemos una larga, una LADA internacional. Este sin costo 01800 727-5420. Nos pueden escribir mensajes por celular con la palabra XEBBB. Dejar un espacio, escribir el mensaje y mandarlo al 30500. En chat a través de la página www.radiomujer.com.mx. Y también nos pueden mandar mensajes por WhatsApp al 333-822-3208. Que ese es el teléfono de aquí de Radio Mujer para todos ustedes. Entonces, el hablar de la piel es hablar de algo que nos gusta mucho. Ahorita tras bambalinas estábamos comentando de ciertas personas que conocemos. Porque bueno, en este momento conocemos mucha gente en la clínica. Después de tantos años, sin mentañar y sin decir nombres, Chelo. Pero las personas que se ponen, por ejemplo, la banda en el abdomen, que se engrapan. Y que logran bajar más de 50 kilos. Obviamente tienen un sobrepeso tal. Sí, claro. Son personas que llegan a los 100 o han pasado de 100 kilos. Entonces, estas personas se ponen este tipo de tratamientos que son operados. Les ponen una grapa, les engrapan, les cortan el abdomen. Hacen muchas cosas. Todos estos son actos quirúrgicos. Y entonces cambia su vida. Comen muchísimo menos porque ya tienen una menor cavidad en el estómago. Entonces, van a adelgazar muchísimo, drásticamente van a adelgazar. Van a cambiar realmente de vida. ¿Cómo les mejora la hieloterapia? Sí. En el proceso del cambio. Yo tuve una pacientita que se bajó 50 kilos, Dania. Y entonces, yo le dije, ¿ya te operaste? Dije, va a tener un acordeón en el abdomen, ¿verdad? De todo el sobrante de piel. Me dice, no, doctora, con la pura hieloterapia tuve, pero desde el inicio de la cirugía que empezó a bajar, ella con hieloterapia y hieloterapia. Y no necesitó de la cirugía. Sí, porque te llama la atención la piel sobrante. Sí, sí, el sobrante de piel es tremendo, ¿no? Oye, bajar 50 kilos, imagínate. Es muchísimo. Es muchísimo. Una sobrina mía se acaba de operar y el doctor, que pues a eso se dedican, le dijo, hace tratamientos de hieloterapia. También él se lo recomendó. Sí, claro. Entonces, les va a mejorar bastante la piel. Y fíjense, con tratamientos que son cosméticos, que no arriesgan ya, pueden llegar a mejorar la calidad de la piel. Sobre todo en todas las áreas del cuerpo, porque al adelgazar tantos kilos, Chelo, pues te suelta la piel hasta de los dedos gordos. Sí. Así te lo juro. De todas partes. Lo de los brazos. Te adelgazan hasta las orejas. Sí. Sí, son muchos kilos en su pérdida. Entonces, la persona va día a día adelgazando. Entonces, la piel no alcanza a recuperarse tan pronto como pensábamos. Cuando te pones una dieta donde bajas 5, 6 kilos, ¿no? Que eso es lo normal de las dietas que hacemos, pues no sé, como todos los mortales en este mundo. Este pone, te pones una dieta, te bajas una talla. Este, cuando mucho, unas dos tallas y ya es un cambio total, ¿verdad? Sí. Pero cuando se hacen este tipo de cirugías bariátricas, pues son cambios importantes. Pues les ayuda bastante estos tratamientos cosméticos. Me gusta mucho la hielorterapia. Este, hay resultados impactantes en ella. Me gusta. Me gusta también combinarla mucho. Y luego más cuando es una persona joven. Que se recupera la piel. Que se te recupera la piel. Tiene, ese es lo bonito de la piel, ¿verdad? Sí. Ese poder de recuperación de que tiene. Pues hay que darle su chancita también a la piel, ¿verdad? Tienes que ayudarla porque si no le va a costar muchísimo trabajo. La otra opción, bueno, pues es el cuchillo, pero a veces el cuchillo no se puede meter a todas partes. A mí no me gusta, por ejemplo, la cirugía de los brazos con cuchillo. ¿Y es cicatriz, Tania? Sí, es cambiar la flacidez por la cicatriz y a veces la cicatriz queda peor. Exactamente, a veces la cicatriz no les queda. O les queda fibrosis. Yo tengo una conocida que tiene una fibrosis impresionante en brazos. Entonces, bueno, pues pueden quedar algunos problemas inestéticos en nuestro organismo. Entonces, hay que estar pendiente. Y con la hieloterapia, no. No les pasa nada. Se van reafirmando. Se van reafirmando poco a poquito, poco a poquito, conforme van bajando de peso. Y la piel se va recuperando excelentemente bien. Entonces, bueno, es una muy buena aporte para aquellas personas que tengan, pues ahora sí que la fuerza de voluntad de ponerse una dieta. O las ganas y el dinero para poder hacer una cirugía bariátrica. No, a veces es por indicación médica, Tania. Está ya tan grande el problema de obesidad. Claro. Que se lo deben de hacer. Ay, sobre todo cuando la gente está cobre. O te mueres. O te mueres. A ver, tú escoge. También. O en flacas o te mueres. Hay personas que llegan conmigo y me dicen, ¿por qué el médico me va a hacer una liposucción y me puso de dieta? Le digo, mira, normalmente en una liposucción el médico tiene medida cuánta cantidad de grasa va a sacar y esa cantidad de grasa para que no descompensara a la persona, para que la persona luzca bien, para quitarle. Ellos saben muy bien, ya saben ver el cuerpo humano y saber cuánta grasa más o menos van a quitar de cada área. Bueno, las células de grasa se llaman adipocitos. Son células que engordan y se van haciendo grandes como un globo. Y luego, cuando tú adelgazas, se van haciendo chiquitas, ese globo se hace más chiquito. Pero entonces, el médico sabe cuánta cantidad de grasa va a quitar en un abdomen. Por ejemplo, si va a quitar 3 kilos de grasa de la pancita. Si yo tengo menos grasa, voy a tener más adipocitos, porque van a estar desinflados. Entonces, voy a tener oportunidad de que el médico me quite más adipocitos. En cambio, si estoy gorda, van a ser menos adipocitos, porque están inflados. En la cirugía, entre más alcance a adelgazar antes de la cirugía, yo voy a tener un mejor resultado, porque el médico, en realidad, va a retirar muchos adipocitos, que el día de mañana pueden crecer espeluznantemente mucho. Sí, esa es la verdad. Es la verdad. Entonces, por eso dicen que después de una lipo, la gente se tiene que cuidar mucho, porque la grasa va a emigrar a otras áreas en donde no fueron extraídos esos adipocitos. Fíjate, ahorita que estás hablando de los adipocitos, hay gente que usa esos sobrantes o ese exceso de grasa y lo ponen en áreas que hace falta de relleno, ¿verdad? En los glúteos o en la cara también. Pero, dice un médico, mucho cuidado cuando el implante es muy bueno de grasa, entonces, otra vez esos adipocitos están vivos, se agarran, tienen circulación y también si engordas, crecen. Claro. Entonces, mucho cuidado con lo que se pongan en los labios, porque si no al rato, esos adipocitos, si se los pusieron en los labios, va a crecer. Y van a estar trompudas. Y van a estar trompudas. Tienes toda la razón. Si es englúteo, pues qué bueno, ¿no? Ahí quieren estar todo el mundo en algón. Pues ahí sí te crecen. Oye, pero no, hay veces que son exageradas las personas nalgonas y volteas y dices, ay, no, es demasiado. Casi todo el mundo quiere tener las pompis grandes. Casi todo el mundo. Casi todo el mundo. Así como que... Y las que son originales no las quieren tener tan grandes. Sí, como yo, que digo, fue exagerado la repartición. Pero bueno, casi todo el mundo prefiere poner esos adipocitos en esas áreas. Y tiene toda la razón la doctora. Esos adipocitos están vivos y vuelven a prenderse, vuelven a pegarse. A ver si engordas, pues también se inflan esos que te depositaron. Claro, así es como sucede el cuerpo humano. Entonces hay que tener mucho cuidado. Y la mejor recomendación de todas, el vivir como en equilibrio, ¿no, Chelo? Siempre he pensado que el equilibrio es como nuestra base. Claro que nos podemos dar nuestros gustos de vez en cuando. La comida no es tan mala. El hablar de azúcares, por ejemplo, en el caso de hoy que platicábamos algo de glicación, no es tan malo comer azúcares. Lo malo son las exageraciones en su consumo. Todo con medida. Claro. Y en la pirámide de nutrición, ¿dónde están los carbohidratos? En la punta, ¿verdad? Es lo más pequeñito. Es lo menos que debemos de comer. Claro. Sí, hay que estar en la pirámide de la base, son las legumbres, las ensaladas, ¿verdad? Todo lo fresco o lo verde. Claro. Y luego sigue otro nivel que son las proteínas. Y al final son los azúcares. Los sí, muy poquito para que no sea una exageración. Y esos azúcares los podemos consumir en frutas. Preferencialmente. Que no sean refinadas, azúcares refinados, que es los que más lastiman, ¿verdad? Oye, la diabetes, ¿cómo está, Tania? Ahorita en nuestro México está terrible. Exactamente. Es un jinete de apocalipsis. Exactamente. Y es la alimentación. Estamos viendo cada vez más niños con problemas de diabetes. Sí. Y las complicaciones para aquellos que no se cuidan, de que son diabéticos. Oye, las cataratas en los ojos es la formación de esas placas que te mencionaba, es la glicación de los azúcares. Eso es uno de los grandes problemas que nos viene a traer. Entonces, bueno, se los dejamos de tarea. Vamos haciendo un consumo racional de los azúcares. Vamos a ir a una pausa. O sea, no nos tardamos nada porque regresamos para platicar de Evio, que ya es este fin de semana. No nos tardamos nada. O sea, no nos tardamos nada. Vamos a ir a una pausa. O sea, no nos tardamos nada. O sea, no nos tardamos nada. O sea, no nos tardamos nada. Gracias.